La premisa de Monster Hunter Rise es la misma de siempre, cumplir misiones en las que nos proponen cazar a grandes monstruos para así obtener materiales de ellos y fabricarnos nuevas armas y armaduras que, a su vez, mejoren a nuestro personaje y nos faciliten el poder enfrentarnos a criaturas cada vez más poderosas y peligrosas. Su estructura es muy tradicional, dividiendo las misiones en dos tipos, aldea y sala. Las primeras están pensadas para ser jugadas en solitario y son las más fáciles, mientras que las segundas nos permiten afrontarlas en compañía de hasta tres cazadores más. Eso sí, la dificultad de estas últimas siempre se ajusta al número de jugadores que haya en cada momento, de modo que también podremos superarlas jugando solos. Esta vez nuestra base de operaciones desde la que podremos aceptar cacerías, comerciar y prepararnos para cada misión será la aldea Kamura, un precioso pueblecito inspirado en el Japón más clásico y tradicional que está siendo asediado por hordas de monstruos, un fenómeno conocido como el frenesí. Por supuesto, hay una trama que nos llevará a investigar el origen de esta amenaza para encontrar la manera de acabar con ella, aunque se trata de un guión muy ligero y anecdótico que, además, no está todavía terminado y cuyo final no llegará hasta que se lance su segunda gran actualización de contenidos. Sin embargo, a Monster Hunter no venimos a jugar por su historia, y es al salir a cazar cuando el juego realmente brilla y desata todo su potencial. Probablemente lo primero que os llame la atención cuando emprendáis una misión sean sus escenarios y lo muchísimo que se ha mejorado la movilidad de nuestro personaje por ellos. Al igual que en World, los mapas ya no están divididos por tiempos de carga y podremos desplazarnos por sus diferentes zonas de forma fluida y natural, aunque ahora el terreno jugable no se limita únicamente a los caminos marcados. Esto significa que esta vez podremos movernos campo a través para atajar, buscar secretos y recolectar recursos adicionales. Esto es posible gracias al Cordóptero, una nueva herramienta que podemos usar para escalar, engancharnos en el aire e impulsarnos hacia diferentes lugares, algo que incluso tiene sus propias aplicaciones durante los combates al permitirnos, por ejemplo, evitar un ataque que con una esquiva normal no sería posible. Con esto en mente, Capcom ha diseñado unos escenarios brutalmente verticales y con infinidad de lugares secretos que nos animarán a salirnos de los caminos principales para recoger recursos que nos puedan ayudar durante las misiones. La libertad que tenemos para movernos es total, y raro será el sitio que veamos y al que no podamos acceder con un poco de plataformeo. Se nota que sus desarrolladores han querido crear unos ecosistemas ricos, interesantes y con vida propia que potencien la exploración y que den un mayor sentido a nuestras cacerías, algo que queda patente en infinidad de detalles, como el hecho de que el minimapa de cada región esté oculto por una niebla la primera vez que las visitemos, o la introducción de la fauna local como un elemento clave de las misiones. Con esto último, no nos referimos a los monstruos pequeños que deambulan por los escenarios, sino a una serie de pequeños animalillos que podremos recoger y usar como si fuesen objetos. Cada terreno de caza tiene su propia fauna, así que en nuestra mano quedará aprendernos la localización de cada especie, los efectos que tienen durante un combate y cómo sacarles el máximo partido. Aquí tenemos que destacar sobre todo a las animales, unas pequeñas aves que potenciarán a nuestro cazador durante una sola misión, al pasar cerca de ellas, pudiendo así aumentar nuestras estadísticas de vida, resistencia, ataque y defensa hasta un máximo impuesto por el petalazo que llevemos equipado. Otra novedad clave que hace que la exploración de los escenarios sea tan placentera la tenemos en la introducción de los camaradas canines, una especie de perros que nos acompañarán durante las misiones y sobre los que nos podremos montar para movernos a toda velocidad sin consumir resistencia, haciendo mucho más agradables nuestros desplazamientos. Evidentemente, pueden subir de nivel, podemos forjarles armas y armaduras y tienen la posibilidad de aprender diferentes habilidades, tanto de combate como pasivas, por lo que son unos compañeros muy útiles a la hora de explorar y de luchar. Esto no significa que hayan desaparecido los camaradas felines, pues siguen estando presentes. Y un detalle muy interesante de todo esto es que ahora en el multijugador siempre podremos llevarnos de caza a un camarada de nuestra elección, de modo que podemos llegar a ser hasta cuatro cazadores con sus respectivos compañeros, lo que suele resultar en unas batallas muy espectaculares y multitudinarias. Como podréis suponer, todo lo que hemos comentado hasta ahora tiene su incidencia de un modo u otro en el que es la gran estrella del juego, los combates contra los grandes monstruos. Si bien las armas son las mismas de siempre, el manejo de todas ellas ha sufrido cambios considerables y hay nuevos combos y técnicas que podemos aprender y dominar, algo que, junto a las habilidades que podemos realizar con el cordóptero, les dan un toque muy fresco y satisfactorio. Aquí nos ha gustado especialmente lo personalizables que son, pudiendo desbloquear nuevos golpes con los que podemos equiparnos en sustitución de otros, para así crear un cazador con un estilo de combate hecho a nuestra medida. En general, los enfrentamientos son ahora muchísimo más ágiles, dinámicos, intensos e imprevisibles que en ninguna otra entrega, pudiendo darse situaciones de todo tipo durante los mismos mientras las bestias nos asedian sin parar y usamos todas las herramientas de las que disponemos para esquivar, cambiar de altura y crear oportunidades para pasar al ataque. Pero si hay algo que nos ha vuelto a dejar fascinados es su bestiario, simplemente alucinante. Ahora mismo cuenta con más de una treintena de monstruos grandes, entre los que se incluyen viejos conocidos y bestias completamente nuevas. La elección de criaturas nos ha parecido una de las mejores y más equilibradas de toda la serie, recuperando a grandes favoritos al mismo tiempo que introduce a nuevos seres muy sorprendentes y originales. Continuando con las novedades, no nos podemos olvidar de mencionar que ahora es posible montarnos sobre los monstruos para controlarlos temporalmente, una nueva mecánica que nos permitirá enfrentar a estas bestias entre ellas y provocar que se estampen contra paredes y montañas para aturdirlos y hacerles muchísimo daño. El control de estos seres es muy simple, pero increíblemente divertido es satisfactorio, pues nos permiten usar los golpes más característicos e icónicos de cada uno, transmitiéndonos una sensación de poder inigualable. Además, si conseguimos acertar el suficiente número de ataques como para rellenar un medidor, podremos ejecutar su movimiento más devastador antes de que nos obliguen a desmontarnos. Otro añadido muy destacable e importante reside en las misiones de Frenesí, unas nuevas batallas al más puro estilo Tower Defense en las que deberemos defender una fortaleza del asedio de numerosas hordas de monstruos. Para ello dispondremos de unos puestos en los que podemos instalar diversas armas como cañones o explosivos, que nos serán tremendamente útiles para repeler el ataque de las bestias. A medida que rechacemos a los invasores y cumplamos objetivos secundarios, iremos ganando experiencia y subiendo el nivel de nuestra fortaleza, reforzando así nuestras instalaciones y desbloqueando el acceso a nuevas armas y artilugios. La quinta del pastel la ponen los Apex, unas variantes increíblemente poderosas de monstruos ya conocidos que lideran a las hordas en algunas de las misiones de Frenesí de alto rango. Todo esto acaba dando forma a unas batallas que son todo un espectáculo, que ayudan a darle variedad al juego al proponernos algo diferente a las cacerías tradicionales y que difícilmente podrían ser más intensas. En lo que a contenido se refiere, cabe destacar que a pesar de encontrarnos ante un juego con muchísimas horas de calidad y que no va precisamente falto ni de misiones, ni retos o monstruos, lo que nos ofrece no se puede comparar a las versiones expandidas de anteriores títulos de la serie. No es algo que nos parezca negativo como tal, ya que de hecho es un juego mucho más completo de lo que lo fueron las ediciones base de cualquiera de sus predecesores, pero sí que es un punto que debemos dejar claro para que nadie se lleve a engaños. Quizá lo que más hemos echado de menos son misiones de mayor dificultad, ya que no hay un rango maestro OG y las misiones de alto rango se nos han antojado un tanto sencillas. Evidentemente, hay un ambicioso plan de actualizaciones gratuitas que promete aportar de forma periódica nuevos monstruos y retos cada vez más complicados, pero ahora mismo nos hemos quedado con las ganas de algo que realmente nos ponga a prueba. Para rematar todo este conjunto de bondades, nos toca hablar de su espectacular apartado audiovisual. Aquí no vamos a andarnos con rodeos, ya que se trata del que es, junto a Luigi's Mansion 3, el nuevo referente gráfico de la consola, uno de esos títulos que, en lo técnico, dejan evidencia a la inmensa mayoría de los juegos de Switch, incluyendo a los de la propia Nintendo. Y sí, funciona con Re-Engine, el motor propio de Capcom que ha demostrado ser brutalmente versátil y adaptarse a las mil maravillas a las limitaciones de la híbrida. Los modelados, la distancia de dibujado, la calidad de imagen, las texturas, las animaciones, los efectos, la cantidad de elementos que llega a juntar simultáneamente, etc. Todo está a un nivel altísimo, tanto en sobremesa como en portátil, siendo especialmente sorprendente el resultado cuando lo vemos en la pantalla de la consola, con una imagen tremendamente nítida y bien definida. Además, el online rinde de maravilla y no hemos detectado ni un solo tirón ni siquiera en los momentos de mayor estrés, manteniendo de manera sólida y constante los 30 imágenes por segundo. Finalmente, solo cabe decir que la banda sonora es una auténtica pasada que adapta las melodías de la serie a un estilo más japonés, aportando coros y cánticos a multitud de temas clásicos e introduciendo otros completamente nuevos que no nos hemos cansado de escuchar tras más de 60 horas de caza. Por su parte, los efectos también son sobresalientes y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés, ambos de calidad y con textos en español. Monster Hunter Rise es un firme paso hacia adelante para la saga, un juego con el que Capcom ha conseguido llevar sus cacerías a un nuevo nivel puliendo sus mecánicas hasta cotas insospechadas, introduciendo multitud de mejoras de calidad de vida y aportando un gran número de novedades que hacen de ésta la entrega más divertida y satisfactoria de jugar de toda la serie, por no mencionar su apabullante apartado audiovisual ni su exquisito bestiario. Si no decimos de manera rotunda que es el mejor Monster Hunter es porque todavía está a una expansión y varias actualizaciones de serlo. Sí, tiene contenidos como para parar un tren, pero sus predecesores todavía le sacan mucha ventaja en este frente y se echan falta misiones que realmente pongan a prueba a los cazadores más veteranos. Más allá de eso, lo que nos queda es un juegazo de tomo y lomo que es, desde ya, uno de los grandes imprescindibles de todo el catálogo de Nintendo Switch. Y eso es mucho decir. Más allá de eso, lo que nos queda es un juegazo de tomo y lomo que es un juegazo de tomo y lomo que es un juegazo de tomo y lomo. Más allá de eso, lo que nos queda es un juegazo de tomo y lomo que 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 es un juegazo de tom